Soy como una nube gris El que quisiera llover En el campo de tu amor Una lluvia pertinaz Que no pare de caer Un huracán de pasión En ti me quiero volver Una lluvia pertinaz Que no pare de caer Un huracán de pasión En ti me quiero volver Un mal tiempo de ilusión Un caudal de inspiración Te quiero volver en ti Un temporal de placer Un zor radiante de amor Eso y más quisiera ser Dentro de tu corazón Un temporal de placer Un zor radiante de amor Eso y más quisiera ser Dentro de tu corazón Yo quisiera ser el agua Con la que baña tu cuerpo Quiero compartir contigo Yo más íntimo secreto Quiero compartir contigo Yo más íntimo secreto Una lluvia de pasión En ti quisiera llover Una lluvia de pasión En ti quisiera llover Bien quiero ser el sueño Que calienta tu figura Juro que si lo lograrás Juro que si lo lograrás Te diera candela pura Juro que si lo lograrás Te diera candela pura Una lluvia de pasión En ti quisiera llover Una lluvia de pasión En ti quisiera llover Un volcán y el travesí Me quiero volver en ti Para tener en mi mano Para tener en mi mano Para tener en mi mano El control de tu vivir Una lluvia de pasión En ti quisiera llover Una lluvia de pasión En ti quisiera llover Yo quisiera ser el aire Te acaricio tus mejillas En ti quisiera llover En ti quisiera llover Una lluvia de pasión Una lluvia de pasión En ti quisiera llover Una lluvia de pasión En ti quisiera llover Una lluvia de pasión Una lluvia de pasión En ti quisiera llover Una lluvia de pasión Una lluvia de pasión En ti quisiera llover